¡Esa meña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy tenemos para abrir un producto un poco especial, un poco distinto a lo que suelo abrir tenemos por aquí maletín de Charizard, un maletín que ha salido hace poco de estos típicos maletines que suelen salir de vez en cuando con sobrecitos y varias cositas más y he dicho pues me gusta el diseño así que vamos a probar qué tal con este maletín así que sin más, no me explayo, vamos a ver qué tiene por aquí lo tenemos, básicamente maletín con los tres iniciales de paldea en sus últimas evoluciones un Charizard era cristalizado por aquí y varias cositas que vienen en su interior entre ellas pues tres promos que ahora veremos a ver no he visto nada de este maletín, no he visto ninguna apertura porque era algo que no pensaba comprar pero al final he dicho me gusta el diseño, voy a comprarlo y eso pues lleva tres promos, lleva seis sobres que pone que por aquí seis Pokémon TCG Booster Packs que normalmente llevaban cinco con esta nueva generación, con escarlata y púrpura los han cambiado y ahora meten seis, que bueno pues si el precio es el mismo pues ni tan mal que metan seis sobrecitos, lleva por aquí un mini álbum que ya sabéis que los mini álbum pues no es algo que yo recomiende mucho para guardar cartas porque una sola carta por hoja no es muy bien unas pegatinas, los sobrecitos que ya he dicho y la monedita por aquí que tiene de Charizard que ahora veremos tiene buena pinta lo que no sé que sobres lleva porque no suele llevar los sobres que salen en la imagen aquí solo se ve escarlata y púrpura, espero que no sean solo seis de escarlata y púrpura y venga alguno más y por aquí pues el diseño por atrás pues vemos aquí otra vez a Charizard, el logo de Scarlet and Violet los tres iniciales otra vez por aquí otra vez Skelledge, por aquí la Pokéball con Charizard y nada más, básicamente pues es un maletín aquí con el asa metálico si queréis usarlo para guardar cositas pues viene bien pues no sé, si esto en otros países o en Latinoamérica sobre todo lo llaman lonchera como una para llevar el almuerzo al colegio o alguna cosa así esto yo creo que es un producto más enfocado más a un público infantil porque eso, porque aprecian más igual este tipo de cajita para usarla para alguna cosa así bueno, a mí me gusta coleccionarlas, algunas de ellas con si tienen un diseño chulo, pues aquí vemos el Charizard en todo su esplendor pues me suele gustar, pero no es un producto que suele recomendar así que yo lo abro, lo veis, si os interesa pues lo compráis y si no pues le dais mejor a cualquier otra cosita por aquí ya lo tenemos abierto y aquí ya vemos los tres ¡oh! como molan las promos, madre mía como brillan tenemos a Cuacabal, tenemos a Mius Carada y tenemos a Skelledge la monedita de Charizard, no las voy a sacar de aquí pero luego ya las más tranquilamente las sacaré, las enfundaré pero me han molado mucho este tipo de holo no es el holo, el Cosmic Holo, sino que es como más el Cosmic Holo Holo, Holocosmo, es más redondo estos son como más estrellitas, mola mucho no sé si es el mismo holo que las EX, que las EX que tienen así como estrellita pero mola, mola mucho no sé si vendrá por aquí el código pues no, no viene por aquí detrás el código de hecho no sé ni si viene código en estos maletines pues lleva Paradox, Obsidian Flames, Paldea y Vol bueno, bien y por aquí los otros tres ah mira, aquí está el código por ahí, para el más rapidito y por aquí Paradox, Obsidian y Paldea pues bueno, mira salen seis sobres en la imagen de Scarlet and Violet y no lleva ni uno Scarlet and Violet bueno, la verdad que para mí de las cuatro que han salido de momento es la más flojita de las cuatro básicas bueno, luego 151 pues estaría mucho mejor pero bueno, por aquí unas pegatinas de Charizard por aquí de Quacabal con el mía, con el numerito 914 por aquí tenemos a Skeledir y por aquí tenemos que se me ha quedado por aquí abajo pues mi Úscara da unas pegatinitas y lo he dicho el mini álbum que sería lo último por aquí que bueno, pues eso que para mi gusto no es un álbum que merezca nada la pena yo esto lo suelo guardar tal y como viene lo suelo volver a meter en su sitio esto por aquí mismo esto por aquí mismo y a cerrar bueno, me he dejado las promos que ahora las guardaré y todo eso que están por aquí aquí se ven un poco mejor las iba a poner aquí pero bueno, igual las dejo ahí porque tampoco no sé si vendrán muchos hits hoy porque solo seis sobres pues bueno, son poquitos sobres pero bueno, como solo eran seis sobres yo ya sabía que solo iban a seis sobres pues he dicho pues voy a comprar alguna cosita más para abrir ¿y qué tenemos por aquí? pues tenemos One Piece ¿por qué no? One Piece tenemos, oye, que le estaré tapando yo por aquí dos Double Pack de estos que abrí hace un tiempo y me trajeron muy buena suerte muy buenos hits en cinco que compré y he dicho pues voy a comprar dos más para completar la apertura de hoy así que si os gusta Pokémon pues tenéis apertura de Pokémon si os gusta One Piece tenéis al final apertura de One Piece y si os gustan los dos pues tenéis un vídeo perfecto para vosotros estos de momento los voy a dejar aquí que ahora los abriré después porque lo primero sí o sí nos vamos a ir con los sobrecitos de Scarlet and Violet que vamos a ir por orden vamos a abrir primero Paldea luego Obsidian y luego Paradox Rift la última colección que de momento me ha traído alguna alegría pero bueno espero algo algo un poquito más gordo que las otras pues bueno me han traído cositas pues de Paldea ya saqué al Magikarp y saqué al Ion of Full Art en un mismo sobre aquello fue increíble de Obsidian Flame me ha venido bastante bien pero no me ha venido el Charizard ojalá viniese hoy el Charizard Terra alternativo y eso y en Paradox Rift pues me han salido cositas pero estoy esperando todavía ahí el hit gordo gordo que de momento pues estoy contento pero podría estar más contento Artibax por aquí Eskiplum Reverse Litleo Reverse y empezamos con un Glimora holográfico en Paldea de momento Paldea flojo veremos a ver tengo algo ahí encima de la cámara pero que es un bicho bueno bueno espero que no haga que no haga nada raro que eso no sé ni lo que estaba diciendo que vamos con el segundo de Paldea Evolve por aquí Codiguito 1 y energía de tipo planta de tipo lucha Shrudel Fallings Tatbul Ziklipuf Electro Grafaiyai me mola mucho la alternativa de Grafaiyai Larvitar Rebels ¡Vamos! Dendra alternativa perfecto ya está amortizado el maletín lógicamente no porque la Dendra no es nada cara pero bueno yo no me esperaba prácticamente ningún hit en este maletín así que sacan una alternativa perfecto y detrás Luxray holográfico bien 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 la Dendra me mola encima no la tenía así que pues oye empezamos no podíamos empezar de mejor forma con hit alternativo en Paldea Evolve hubiese sido mejor que hubiese sido la alternativa de Charizard en Obsidian pero bueno que no me quejo no me quejo de momento la gorra sigue me sigue trayendo suerte es increíble me la voy a tener que quitar para alguna apertura porque si no la voy a gastar voy a gastar la suerte de la gorra y no puede ser no puede ser me la tengo que guardar para alguna apertura gorda como aquella del de los 10.000 que por cierto todavía tenéis disponible el sorteo en el en el vídeo de los 10.000 así que si no lo habéis visto id a verlo que fue increíble lo dicho fue una apertura totalmente inexplicable no me lo creo Bonsuit un Charcadet Rivers y un Dark Dark Ray Dark Ray perdón si no lo digo bien Dark Ray Dark Ray Dark Ray pues no sé decirlo no me sale pronunciarlo bien Dark Ray me cuesta como marcarla acá me cuesta marcarla ahí porque me tengo que parar para decirlo pero bueno que ya me ya sabéis lo que como soy pues digo los nombres así de vez en cuando hago algún vídeo de coña pues para diciendo los nombres mal pero bueno pues eso que es un Dark Ray vamos con el primero ya de Paradox Rift ah no no de Paradox Rift no todavía el segundo de Obsidian que corro yo demasiado Litwick Gunsos Pupitar Togetic Cravauler Rivers no ha habido suerte con Obsidian King Gambit y Claydol holográfico el maldito Claydol 2000 veces tengo a Claydol Paradox y Paradox vamos a dejar el de Garchon para el final no sé por qué me ha dado un me ha dado un palpito no sé por qué va a venir ahí un hit yo creo que viene y vamos con este que el sobre es súper gordo súper grueso el plástico no sé por aquí un codiguito energía de tipo psíquico de tipo lucha otra vez cada vez que hago adivinación de tipo lucha Remorade Punkaboo Mela la mela alternativa me gusta también ojalá saliese Minior Don Dozo me había parecido que tenía así tiene la esquina como mal cortada el Don Dozo Travis Reverse Wismuth Reverse y Lockix holográfico pues me parece que me voy a quedar solo con un hit en el maletín pero bueno por lo menos ha sido una alternativa texturizada que oye que no está nada mal si solo va a salir uno no se puede pedir nada mejor que eso bueno igual sí igual hay alguna fular un poco mejor pero oye que yo estoy muy contento porque me gusta mucho esa cartita y vamos con el último energía de tipo fuego que no lo he dicho ahora la de tipo psíquico ay Dios mío Natu Remoraid Enfoca Camarita Pumkabu Zubat Simisir Crobat Rork que me paso de dos en dos Pluslem Zacian Reverse y bueno vea Golisopoth EX una de las peores EX porque no me gusta nada este Pokémon pero bueno oye dos hits en maletín dos de seis uno de cada tres pues oye pues no está nada mal la verdad Dendra Full Art o sea Full Art no alternativa texturizada y Golisopoth EX pues oye pues no ha estado nada mal para el maletín vamos a dejar el Golisopoth igual por aquí detrás mejor y nos vamos a ir con los Double Pack de One Piece si no os interesa One Piece pues bueno pues aquí he terminado vuestro vídeo pero si no pues quedaros a seguir viendo un par de sobrecitos más que vienen dos sobrecitos en cada Double Pack veáis su nombre Doble Pack y eso a ver si tenemos suerte en la otra vez que abrí estos vienen con súper un montón de plástico abrí cinco y de los cinco que abrí fueron dos alternativas y tres EX creo que fueron o dos EX o sea dos EX dos SRs que fue la verdad que un ratio bastante bastante bueno fue increíble y encima los dones están chulos que estos no los voy a abrir vienen un sobrecito en cada Double Pack pero no los voy a abrir me los voy a guardar los dos sellados si queréis ver que dones vienen pues os estaré dejando igual por aquí las imágenes o si no tenéis la propia apertura de los Double Pack que hice que ahí se ven que me gusta quería guardarme ese día quería guardarme alguno sellado y no me lo guardé así que hoy pues esta segunda oportunidad me voy a guardar los sobrecitos de dones sellados porque ya tengo los dos que venían que son el de bueno yo se los he dejado por ahí el de el de Rosinante y el de Crocodile y eso quería guardarme un sobrecito sellado y vámonos con este primer sobrecito de OP04 por aquí con un Orlumbus los Kung Fu Jugón y Pombatsu Banana Gator como me mola ese ese Crocodile Cocodrilo Happiness Punch el ataque vamos a decir ataque entre comillas de Nami al final de Ara Basta Tonoyasu Usopp King Kong Gun por aquí Toko la primera holográfica es ulti y detrás pues vamos si es alternativa vamos Miss All Sunday alternativa no puede ser la suerte que estoy teniendo con OP04 es increíble creo que había abierto 17 sobres hasta ahora solo 17 no llega a abrir ni una booster box y había sacado 3 alternativas pues 18 sobres 4 alternativas encima es flipante me mola un montón la Miss All Sunday o Nico Robin porque todavía no era bueno si era Nico Robin pero todavía no era parte de los Mugiwara en este momento increíble la verdad flipante estos double pack si podéis comprarlos a un precio decente o sea totalmente recomendados y si se cumple lo mismo que se cumplió el otro día aquí tiene que venir una SR es decir en los dos packs que saqué alternativa saqué alternativa y SR una alternativa en un sobre y una SR en el otro vamos a ver si se repite o no se repite por dos alternativas yo creo que sea prácticamente imposible pero bueno una SR por lo menos estaría genial Viola Playgrounds Trafalgar Law Gunmudoki Queen por aquí Eric se llama como mi hermano mi hermano se llama Eric Iceberg por aquí tenemos a Cavendish holográfico y SR y encima de Sabo no puede ser la mejor SR del set increíble la otra vez me pasó lo mismo me vino también ah no en el primer me vino el Sabo alternativo y me vino el Luffy que pedazo de double pack increíble o sea flipando flipando estoy con la suerte de OP04 es que llegué a pensar el comprarme una booster box de OP04 pero es que ya no me merece la pena porque es que a lo mejor lo estoy sacando en otros productos increíbles de hecho el Sabo lo estaré tapando yo porque tendré mi cara la Missile Shandai también la taparé parte y vamos a ver este otro double pack como venga otra alter aquí ya será si viene el Sabo manga me desmayo me desmayo sacar una segunda alternativa yo creo que va a ser muy 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 complicado he estado viendo alguna no llegué a ver apertura pero el otro día no sé por qué me dio por ver una apertura completa de un case entero de estos de estos double pack que vienen creo que son 8 en una en un case y suelen salir dos alternativas que está casi mejor que una booster box no en todos en algunos solo sale una alternativa por aquí el sobrecito del don que voy a guardar pero una media de dos alternativas en 18 sobres el producto es más caro que comprar sobresueltos pero oye no está nada mal yo lo recomiendo por lo menos ya estáis viendo la suerte que estoy teniendo yo con este producto increíble y vámonos con este penúltimo sobre no me gusta nada esto de la forma de sacar así las cartas porque encima se mueven todas te haces spoiler en fin vamos con una Kioya Hunger Hoy muy casi Miss Merry Christmas Ideon Weakness Isan Unforgivable Sin madre mía mi inglés Nefeltari es que para mí es Nefertari no sé por qué Nefeltari cobra Enchanting Vértigo Dance Gaia o Gia por aquí Nefertari vivía así que no va a venir nada más por aquí Mr.Five y Roronoa Zoro cuando no iba a venir nada más cuando viene líder no viene SR ni viene nada son solo dos holográficas normales así que nada último sobrecito de OP04 como siempre antes del último sobre os recuerdo suscribiros al canal si no estáis suscritos y dadle al me gusta dadle ahí al me gusta que ayuda un montón si no se me escapa el sobre y lo rompo vamos a ver una SR más estaría genial sacar una SR de este sobrecito ahí para un Last Pack Magic para terminar pero bueno habiendo sacado estas dos en el primer Double Pack aunque no salga nada en este segundo estoy muy muy contento Rabian Black Maria que arte más increíble de esta Black Maria Tony Tony Chopper Charlotte Peros Pero Corrida Coliseum Yokozuna Don Quijote Family Page One por aquí tenemos a Geram por aquí un Kun Kun Red Rock y la última va a ser va a ser va a ser pues un Kinemon holográfico no ha habido más hits en One Piece pero bueno increíble dos hitazos para cuatro sobres y otros dos hitazos de Pokémon en el maletín la verdad que una apertura totalmente increíble muy 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 contento con la apertura de hoy Sabo Missle Sunday Golisopoth EX y Dendra alternativa texturizada pues nada me voy a ir despidiendo porque esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós domingo The End Todo maletín ¡Gracias!